Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual reviso uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar dos de la marca Hot Wheels, así es, y se trata de dos autos super deportivos que compré ahora recién en el Persa Bio Bio y que bueno, cada uno me ha costado, uno me ha costado mil y el otro me ha costado dos mil y bueno, en esta ocasión el turno es para el Nissan GTR R35 y el McLaren 7200S, ambos versión Hot Wheels bueno, ahora vamos a partir por este, por el Nissan GTR R35, bueno, como podrán ver, este auto se ve bien bonito con este color plateado que ustedes pueden ver y un poco de historia acerca de este vehículo, el Nissan GTR se presentó el 6 de diciembre del año 2007 en el salón del automóvil de Tokio en Japón después el 7 de julio del año 1008 en Estados Unidos y en marzo del 2009 para el resto del mundo y bueno, este auto cuenta con un motor DOHC V8 de 3,8 litros con doble turbo y bueno, y este auto es muy famoso porque ha aparecido en varios videojuegos como Forza Motorsport, Gran Turismo, Need for Speed y también apareció en la saga de Rápido y Furioso y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que sus luces son transparentes, sus luces delanteras son transparentes pero están pintadas en color negro bueno, podemos ver unos tomas de aire en su capó donde precisamente se ubica el motor bueno, podemos ver el logo del modelo en lo que es la parte frontal del auto en el radiador y ahí en el radiador que tiene una parte en color negro y otra parte en color plateado con negro bueno, los taparruedas son de color gris mate como ustedes pueden ver tiene ahí la tapa del depósito de combustible de gasolina tiene grabadas también sus puertas bueno, su capó también está grabado está grabado también la maletera podemos ver que tiene un alerón trasero o spoiler como quieran decirle también podemos ver que tiene pinturas en las luces traseras en color rojo y para las luces de retroceso intermitente de color blanco también se ve el logo de Nissan en la placa matrícula o placa patente se ve el logo de Hot Wheels también se ve otro logo del modelo GTR también se ve, se ven también dos tubos de escape o sea, bueno, cuatro tubos de escape en ambos lados y bueno, muy, muy bonito este auto también se ve el interior porque como podrán ver por adentro se ven, desde adentro se ven los asientos del conductor y del pasajero y el manubrio volante está ubicado precisamente el manubrio volante está ubicado precisamente en el asiento derecho y bueno, ahora vamos a hacer este a un lado y ahora vamos a revisar este auto ahora el McLaren 720S bueno un poco de historia acerca de este automóvil este vehículo de lujo se lanzó en el año 2017 en el Salón del Automóvil de Ginebra es decir, ya hace un año es el sucesor del 650S y bueno, también este mismo automóvil fue este mismo automóvil tiene un motor central trasero de de 4 litros V8 con doble turbo y además y además existen otras variantes de este mismo vehículo llamadas como por ejemplo 720S Bruce McLaren o el Mansory 720S entre otros y bueno podemos ver que este automóvil bueno el color dominante es el blanco con negro lo que es la el techo del vehículo ahí claramente se ve simulado el motor bueno también se ven los asientos del pasajero y del conductor y el volante que está situado precisamente en el lado izquierdo también podemos ver unos tomas de aire en lo que es el capó y bueno también podemos ver entre más detalles que tiene sus luces simuladas en color negro y en plateado tiene su radiador también también se ve el logo de McLaren en la punta del capó bueno también podemos ver que bueno sus taparruedas no tienen pintura solamente tienen un borde en color cromado gris cromado plateado quiero decir en sus taparruedas bueno lamentablemente sus luces sus luces traseras no tienen pintura y tiene dos salidas de escape también tiene simuladas sus puertas bueno el capó también también está simulada la la tapa del tanque de gasolina también tiene simulado su su limpia para brisas todo lo que entienden acerca de este vehículo bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema y bueno antes de terminar yo anhelé mucho por mucho tiempo estos autos los dos me gustaron mucho y quise comprarlos y bueno ahora los conseguí y me encantaron mucho de hecho lo había visto en otros colores pero los vi disponibles para el blanco en el mclaren y para el plateado en el nissan y bueno no los voy a recomendar mucho esta vez aunque me gustan demasiado pero si quieren comprarlo cómprenlo y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten de me gusta y suscríbanse soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao